hola a todos y bienvenidos a nuestro canal ideas de inversión el día de hoy traemos un vídeo muy interesante y que muchos de ustedes lo han pedido y es cómo comprar acciones en la bolsa de forma fácil antes de iniciar los voy a invitar a que se suscriban a nuestra página en facebook en instagram y se unan muy importante a nuestro grupo de telegram porque porque allí traemos todas las novedades de las empresas en las que estamos invirtiendo y también estamos compartiendo análisis sobre acciones en las que vemos una oportunidad de compra bueno para iniciar les voy a contar qué es una acción de una empresa una acción de una empresa es un título que representa una fracción de una empresa cada que se compra acciones se adquiere parte de un negocio puedes comprar acciones como ahorro e inversión y como forma de conseguir una renta del capital cada mes cada trimestre o cada año a través de los dividendos por otro lado puedes comprar acciones como forma de especular en los mercados y con ello ganar la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta existen dos grupos de inversionistas el primero es el que especula e invierte a corto plazo y el segundo es el que invierte a largo plazo el primer grupo busca comprar grandes cantidades de acciones en un broker que le brinde un apalancamiento muy grande y venden el mismo día o la misma semana buscando generar ganancias rápidas este tipo de inversionistas son personas con mucha experiencia ya que esta forma de inversión es muy arriesgada porque se puede perder mucho dinero el segundo grupo de inversionistas compran acciones reales sin apalancamiento y buscan generar a mediano o largo plazo ganancias de los dividendos y el incremento en el precio de la acción bueno básicamente eso es la acción de una empresa de forma muy sencilla ahora porque invertir en acciones bueno se los voy a explicar de una forma muy sencilla invertir en acciones es mucho más rentable que dejar nuestro dinero en el banco o que invertirlo en un CDT o en un bono sin contar la devaluación de nuestra moneda frente al dólar por ejemplo vamos a ver el crecimiento de algunas acciones durante el último año aquí estamos en la gráfica de microsoft vemos que lo tenemos tenemos vamos a seleccionar aquí un año y podemos ver cómo en un año las acciones de microsoft han crecido en un 60,63% vemos cómo en agosto vemos aquí el 6 de agosto del 2019 ha iniciado a crecer ha iniciado a crecer sabemos que este año hubo una caída grande en el mercado entre febrero por el tema del coronavirus febrero y marzo vemos aquí cómo cayó pero vemos que rápidamente se ha recuperado y hemos tenido un incremento del 60% en un año esto en microsoft vamos a ver un gráfico de facebook y vemos facebook cómo ha crecido un 33% el último año vemos que esta caída también es entre febrero y marzo otra que tenemos aquí es tesla y vemos cómo tesla el último año ha crecido un 293% esto es demasiado muy pocos negocios nos van a dar una rentabilidad de esta sin hacer nada simplemente invirtiendo y dejando que el precio de la acción incremente continuamos con otra envidia que es del sector tecnológico y vemos cómo ha crecido un 101% aquí tenemos Visa ha crecido un 6,73% ha tenido poco crecimiento y ahorita vamos a ver lo importante que es diversificar para poder tener un mayor rendimiento vamos a ver aquí AMD que también es una empresa de tecnología y vemos cómo en el último año ha crecido un 104% aquí tenemos a Apple una empresa muy reconocida y ha crecido en el último año un 62% vamos a ver a Netflix Netflix en el último año ha tenido un crecimiento del 67% aquí podemos ver en los gráficos y vamos a ver el estándar por 500 que es el índice donde están las 500 empresas más importantes de Estados Unidos y vemos cómo en el último año y vemos cómo en el último año y vemos cómo en el último año ha tenido un crecimiento del 16% vamos a tomar este índice como referencia y vamos a ponerlo a largo plazo aquí vemos una gráfica desde el primero de enero del 2009 y vemos cómo desde el primero de enero del 2009 hasta la fecha este índice este índice este índice este índice este índice este índice ha tenido un crecimiento del 271% vemos que siempre 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 a lo largo del tiempo vamos a obtener rendimientos aquí hubo una caída importante que fue en febrero y marzo pero vemos que se logró recuperar de esa caída y siempre va en crecimiento entonces invertir en acciones a largo plazo siempre nos va a generar una buena rentabilidad aquí tenemos otro gráfico de twitter y este es muy importante se los quería mostrar porque como vemos twitter ha tenido en el último año un menos 8,79% entonces esto es un ejemplo de que no siempre vamos a ganar por eso hay que tener un conocimiento y saber en qué acciones y en qué momento comprar cierto hace un año las acciones de twitter estaban cotizando a 41 dólares y en este momento están cotizando a 37 dólares en cambio si hubiéramos invertido este año en marzo hace aproximadamente 4 meses hubiéramos comprado la acción a 22 dólares en este momento está 37 casi que estaríamos doblando nuestra inversión aquí estamos viendo un CDT de uno de los bancos de Colombia a 360 días cuál es el porcentaje que nos está dando de ganancia y vemos que entre el 4,7 y el 6% oscilan los CDT en Colombia esto es muy importante analizarlo con la devaluación de nuestra moneda frente al dólar aquí podemos ver que está USD contra peso colombiano y podemos ver que hace un año el peso colombiano cotizaba a 3.304 pesos y en estos momentos lo tenemos a 3.741 pesos es decir que el dólar ha tenido un crecimiento frente al peso colombiano del 13,2% esto nos demuestra que hubiera sido mucho más rentable hace un año comprar dólares no hacer nada dejarlos ahí quietecitos y esos dólares hubieran tenido una ganancia del 13,2% mucho más de lo que nos ofrece un CDT en Colombia entonces podemos concluir que comprar acciones no solamente nos va a generar dividendos sino que también vamos a ganar con el crecimiento de cada acción y obviamente si el dólar incrementa que en los últimos años el dólar frente al peso colombiano ha venido incrementando también vamos a ganar bueno ahora algo muy importante es dónde y cómo comprar acciones de forma fácil se pueden comprar acciones en el broker de su preferencia casi que en cualquier broker se pueden comprar acciones hoy no vamos a hablar de qué broker es mejor eso lo vamos a hacer en un próximo vídeo pero si les recomiendo que busquen uno que cuenten con acciones de todos los mercados bajos spreads y sobre todo muy importante que estén regulados el día de hoy vamos a tomar como ejemplo etoro etoro es uno de los brokers en los que yo invierto y tiene una ventaja muy interesante que no es sólo una plataforma de trading sino que también es una red social mezcla ambos conceptos y da unos resultados muy interesantes ¿por qué? pues porque puedes especular tranquilamente a tu ritmo pero también puedes copiar a otros inversores de tal forma que replicas automáticamente sus posiciones y con ello pueden llegar a igualar sus resultados si no tienen cuenta en etoro en la descripción de este vídeo les voy a dejar un enlace para que se registren en esta plataforma bueno ahorita vamos a iniciar y vamos a aprender cómo se hace el registro en etoro que es muy sencillo vamos a ir a la descripción de este vídeo y donde les dejé el registro de todo vamos a dar clic y nos va a enviar a esta pantalla dice únase a guerra y guita este es mi usuario en etoro y reciba 50 dólares en efectivo para comenzar a invertir cuando usted realice su primera aportación etoro por haberse registrado con mi link les van a dar 50 dólares listo entonces le damos en registrar ahora estando aquí debemos de colocar un nombre de usuario en este caso voy a colocar ideas de inversión debemos de dejar nuestro correo electrónico debemos de colocar una contraseña y aceptar los términos y condiciones y aceptar que la información que utilizo es verídica esto es muy importante porque ustedes deben de pasar un registro y deben de enviar unos documentos para que aprueben su cuenta le damos en crear cuenta y ya estamos aquí en la plataforma etoro antes de entrar en detalle si la información que les he brindado ha sido útil los invito a que me apoyen con un like y compartan este vídeo para que muchas personas lo puedan ver estando dentro de la plataforma lo primero que vamos a hacer es venir aquí a configuración vamos a cuenta y vamos a enviar todos los datos que nos piden acá para poder que nos activen la cuenta luego de que nos activen la cuenta vamos a poder depositar fondos acá nos muestran los métodos en los que podemos depositar tarjeta de crédito o débito por medio de Skrill, Netger, Transferencia Bancaria o UnionPay por el momento vamos a aprender un poco del uso de la plataforma y como vemos aquí tenemos una cuenta demo que nos dan un dinero en el cual podemos invertir y conocer el funcionamiento de la plataforma supongamos que vamos a invertir en Tesla venimos a Tesla y aquí nos van a mostrar lo que la gente está comentando sobre Tesla y aquí vamos a conocer un poquito de información sobre la empresa venimos a invertir y acá lo que nos muestra es que vamos a comprar y tenemos dos opciones una es invertir y otra es ordenar ordenar es programar una compra acá lo que vamos a hacer es ponerle a qué precio queremos comprar le vamos a poner que a 1400 y acá lo que le vamos a decir es qué cantidad queremos comprar en dólares le vamos a poner por ejemplo 50 dólares entonces aquí estamos programando una orden ¿qué quiere decir? que si el precio que está 1462 baja 1400 nos va a comprar 50 dólares de esta acción pero nosotros en este caso vamos a poner invertir invertir es comprar al precio en el que está actualmente la acción nosotros vamos a decir que vamos a comprar supongamos que 300 dólares y nos queda solamente por definir el stop loss ¿qué es el stop loss? es una orden de venta quiere decir que si la acción baja mucho de precio nosotros pongamos una orden de que no la venda es decir que si baja hasta 1000 nos venda esa acción y nosotros vamos a salir con una pérdida del 31% pero nosotros como invertimos a largo plazo no vamos a colocar stop loss lo vamos a dejar sin stop loss el take profit es tomar ganancias ¿qué quiere decir? si nosotros ponemos aquí que si el precio de Tesla llega a subir a 2000 nos tome las ganancias y nos va a cerrar la operación con una ganancia del 36% pero nosotros también la vamos a dejar sin take profit ¿qué es? ¿cómo opero yo? si el precio de Tesla sube considerablemente lo que yo hago es luego poner un stop loss al precio en el que lo compré para evitar una caída y de pronto evitar pérdidas luego de tener estos parámetros definidos le vamos a dar en ejecutar operación y vemos que aquí se nos abre un ticket diciendo que la operación ha sido abierta venimos aquí al portafolio y aquí lo que nos va a mostrar es cuánto invertimos en esta acción las ganancias en dólares aquí ya vamos perdiendo 0,19 dólares y las ganancias en porcentaje ¿cierto? estos números rojos no se pueden asustar porque como hemos visto en algunos gráficos en los que vimos acá nosotros pudimos haber comprado acá el precio va a bajar entonces nos va a mostrar que estamos perdiendo pero a largo plazo se va a empezar a recuperar y vamos a obtener ganancias por eso lo ideal es siempre comprar en el precio más bajo volvemos a Eitoro y entonces sabemos que estos números rojos nos puede acompañar por algunos días pero como invertimos a largo plazo lo ideal es que siempre vamos a salir con ganancias si estamos en ganancias y queremos cerrar la orden lo que vamos a hacer es venir acá y le damos cerrar acá nos dice que vamos a salir con una pérdida de 0,69 dólares le decimos que sí que asumimos esa pérdida y le vamos a dar cerrar todo aquí como podemos ver ya no tenemos operaciones abiertas y esta es una de las formas fáciles de comprar y vender acciones hay otras plataformas como Uphold que más adelante les voy a traer un vídeo de cómo invertir en Uphold y allí se pueden comprar acciones hasta por un dólar esto ha sido todo en el vídeo de hoy les recuerdo que hay otras opciones de inversión que no necesariamente tienen que ser compra de acciones sino que podemos invertir en empresas como Nimbus Mind Capital, Arbistar, Qualian o Inteslight aquí les dejo mi página web para que vengan y conozcan las páginas en las que estamos invirtiendo en estas empresas ya saben que solamente es invertir y nos generan un rendimiento fijo mensual dependiendo la inversión que hayamos realizado esta es la forma más fácil aunque conlleva un poco más de riesgo de invertir nuestro capital y hacer que crezca asimismo los invito a que se unan a nuestro canal en Telegram que acá en Telegram estamos compartiendo todas las novedades sobre las empresas en las que estamos invirtiendo pero también estamos compartiendo acciones acá podemos ver que hemos invertido hace tres semanas en la plata y le hemos ganado ya un 23% y acá constantemente estamos enviando análisis técnicos de algunas acciones que consideramos en las que se puede invertir les dejo acá el enlace también para que se suscriban al canal de Telegram y debatamos las mejores ideas de inversión los invito nuevamente a que compartan este vídeo esto ha sido todo por hoy muchas gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!